La Ferrari, conducidas por el alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen, lograron la primera y segunda ubicación respectivamente para la alargada del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, que se correrá este domingo. Es la primera vez después de nueve años que la escudería logra un 1-2 en los puestos de partida.